¿Como siempre candidato al gobernador? Bueno, es una gente que tiene una trayectoria política importante y que no se descarta su participación en su momento para que pueda abanderar las filas del PRD y que bueno, es una gente que él mismo ha logrado un crecimiento y que si la suerte le favorece dentro de su partido pues ahí estará contendiendo con el que no pueda abanderar nosotros en el PRI todos sus cargos los han logrado por el PRI no hay una simpatía o sea, ustedes se reunieron inclusive con él en la mansión en sus pancinos Sí, o sea, Sobío es mi amigo, es mi amigo desde hace muchos años yo no voy a negar la amistad que tengo independientemente de que él milite ahora en otro partido él su carrera la consolidó dentro del PRI y que por las razones que todos conocemos bueno, ahora forma parte de las filas del PRD él es mi amigo, yo fui el coordinador de él cuando fue diputado federal y que bueno, nos sigue uniendo una gran amistad y yo estoy seguro que la amistad seguirá ¿Y no cabe la posibilidad de que cada vez lo atraigan a sus filas? Bueno, mira, las fuerzas abiertas, las fuerzas están abiertas para todos para todos están abiertas las puertas y si alguien de otro partido político que tenga algún cargo de elección popular como en el caso de Sobío si él considera que el PRI puede en su momento ser o regresar más que nada a él o se recibe con mucho gusto Oiga, ¿y cómo sería esto de, no pasa luego en el fútbol que se vieran cara a cara el que fue su candidato y el que fue su coordinador en la lucha por la gobernatura? O sea, él y usted pues, usted le coordinó la campaña para diputados, ¿no? No, yo fui el coordinador de él como diputado federal ¿Usted lo coordinó? Ah, o sea, como diputado, usted también era diputado Sí, yo era diputado federal ¿Cómo sería? Y fui el coordinador de los diputados federales ¿Cómo sería que ahora el coordinado y el coordinador se vieran las caras? Sería excelente, ¿verdad? Sería excelente Vamos a esperar los tiempos Gracias Muy aplausos De otra parte, mi líder, este mensaje que da el candidato al candidato de la gobernatura, encabezando algo en un mundo ¿Cuál es el mensaje que da? Pues bueno, de unidad, yo lo dije en mi discurso Aquí estamos superando cualquier diferencia Estamos unidos Quedan que mandar ese mensaje a los periodistas y a la sociedad en términos generales Y creo que, pues, más testimonios no podemos aportar La muestra está En la política el tema es voluntad Y creo que los periodistas tenemos voluntad de recuperar la gobernatura Porque tenemos que transitar en la unidad El presidente anda recorriendo todo el estado Lo vemos también en espectaculares y lo vemos en camiones Esta campaña de afiliación, ¿cuál es el resultado que está robando? Muy bien, vamos a hacer pronto ya nuestro corte En unos días más haremos nuestro corte Y que ya daremos a conocer cuántos afiliados tenemos En ese primer corte Obvio que vamos un poco lentos Porque necesitamos un equipo por municipio Y recuerden que el PRI no tiene recursos Ahorita ya tenemos aproximadamente 20 equipos en todo el estado Y que con gran esfuerzo estamos logrando esto Pero sí está dando muy buenos resultados la campaña de afiliación Muy buenos resultados Tenemos que promocionar esto Nunca se ha hecho una campaña de esta magnitud Para promocionar la afiliación Y nos sentimos satisfechos Por eso tenemos que seguir adelante Y poder atender cada uno de los municipios En iniciar este programa de afiliación Como lo vamos a hacer el día de hoy aquí en Coyucu Señor, cuando el año me ha hablado siempre De que no debemos unidad de fotografía Simulada No son autosurídos del macho Entonces, ¿qué es? Es una muestra Aquí ya no es unidad simulada Es una unidad de hechos Muy clara, es una unidad de hechos Así se lo digo con toda franqueza Y yo estoy muy contento Porque todos los actores políticos Están coincidiendo En que la unidad es fundamental Para poder crecer Y consolidar el proyecto del 2015 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?